El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está perdida Quizás me animo y prefiero verte un sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas mirando dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido No me parece que algún nombre es mi corazón